La lluvia de lunes 10 de octubre cae sobre la fosa azul y nosotros tenemos que llevarle la papilla al coral de ramo, atiende ramo, claro, bien, perfecto, tengo que ir de vuelta con los fulanitos, espero que me lo marque con el coso porque no me acuerdo donde están exactamente, sé que tenía que ir bastante profundo y pasar por un coso con la linterna y eso, y tengo que capturar la mariposa de mar porque ahora tenemos la red, damas y caballeros, tenemos la red de la mariposa de mar. Para atrapar los bichos chiquitos, también podría pasarme a dar una vuelta por lo de los peces pero la verdad que no, podría ser la última hora, cosa de ver, bueno, y tengo el evento con lo de los atunes también, para los atunes que era lo que me habían pedido, que tenía que craftear una herramienta, o lo tenía, o los atunes ahora aparecían, no me acuerdo, ahora veremos si aparecen o no los atunes. Si me llegan a aparecer los peces estos atunes, este bueno, le vamos a dar duro y parejo para poder hacer un buen evento. Otra vez los llené de merluzas y esas cosas, este, a los fulanitos tuvieron para entretenerse con eso, en la fiesta de la medusa hubo mucha medusa, ahora que haya mucho atún, la verdad no me acuerdo. Miren el efecto de la lluvia acá arriba y las performas que tiene esto, mi máquina no es nada del otro mundo y es increíble lo bien que se carga todo esto, es un juegazo. Miren como cae la lluvia, es genial. Bueno, no sé cómo pescar atún, no les voy a mentir, ¿eh? Ah, mira, mira, quiero probar a ver si puedo pescar ese caballito de mar. Quiero pescar el caballito de mar, a ver. Ahí está. Sí, tengo un caballito de mar, tres estrellas. Muy bien. Arpón, punta, aturdidor, pero de nivel 1. Más, más nivel, más nivel, porque el arpón que tengo ya, si bien no turde, es de mejor calidad y pesco más rápido. Igual tengo la pistola de dardos, ¿no? Tengo la pistola de dardos. ¿La tengo de nivel 3 ya? ¿Cómo puede ser que la tenga de nivel 3, la pistola de dardos? No sé por qué la tengo subida de nivel. O sea, la había subido de nivel la última vez que entré, pero supuestamente lo perdés eso. Hasta donde entiendo, ¿no? ¿Por qué no lo había hecho de forma permanente ese? ¡Oh, el camarón patiblanco! Camarones. Pero necesito atún. Y el atún no es chiquito, ¿eh? El atún, justamente, no es pequeño. Estos se cazaban, ¿no? Igual, sí. Esos se cazaban con arpón, y esos también. A estos llegabas a darle. No son de los peque-peques. Qué relajante este juego, me encanta. ¡Uy, chipotichillón! Martillo de juguete. Ah, duerme a los enemigos, este. Y con el ruido que hace, claro. O estos se venden tan bien. De repente hay un tiburón ahí. ¿Qué puedo hacer con vos? A ver si le clas 3 dardos es tirar los dardos al suelo, ¿no? Aunque hay municiones ahí de repente. A ver, un dardo. Dos dardos. Tres dardos, me corro. Voy a buscar más dardos. Rápidamente. Cuatro dardos. Cinco dardos. ¡Seis dardos tiene puesto! ¡Dale, dale! No se duerme con nada, no, olvídate. No se duerme el bicho este. No lo dormís con nada, tremendo, tremendo bicharraco. Bueno, vamos a, como no lo podemos dormir, vamos a esperar a que venga por ahí. Y encima tampoco tengo como para pegarle mucho, ¿no? Con esto. Polémico, 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 polémico. A ver si no me mata. Encima una pistola de red. ¡Uy! Me pegó un coletazo. Mirá, este lo puedo agarrar con esto. Bueno, dejame, dejame en paz, tiburón. Dejame, quiero agarrar ese ingrediente, ¿puedo? Eso, vení para acá. 131, necesito oxígeno, ¿eh? Porque encima me voy a apurar para agarrar esto acá. Dame ingrediente, me la jugo con esto también. El chipotichillo. Ahí está. El tiburón, el tiburón. Vení, atacame acá. Atacame, dale. Listo, chau. No me mandisne. Necesito oxígeno porque si no, muy, 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 muy mucho, pero muy poco. Dame esto. Adentro. A ver si lo puedo llevar con los dardos y después lo puedo hacer crear y esos dan un montón de felicidad. Y salen bastante caros también. ¿Me podré tirar un tanquecito de oxígeno, amigo? Por algún lado de acá, ¿eh? Me vendría fenomenal acá abajo. Mirá que lindo el tanquecito de oxígeno. Muy bien. Muy bien. Para agarrar, ¿no? ¿Sí? Un langostino tigre. Ahora ni los chiquititos se salvan. Se supone... Acá está, acá está, bien. Me había olvidado de lo que tenía que hacer. Dámelo. Dame esto. Se me pesa nada. Te puede llevar un montón de esos. Ay, un tiburón gigante. Ay, un tiburón gigante. Pero lo podemos esquivar. Un poquito de oxígeno. Mucho no me interesa. No se pueden dormir ni de casualidad los tiburones. Si el tiburón de arriba no se puede dormir, menos que menos este. Y está en nivel 3 el arma encima, mirá. Ah, no. Nivel 1. Cualquier cosa estaba viendo. Tres municiones era lo que tenía. Ay, qué cosa dije. Un cabellito de mano. Dame esto. Esta es la... Nos llevamos los ingredientes. Total, los peces ya igual... Hay varios que los tenemos de... En el creadero. Estos son buenísimos. Eh, derrale. Adentro. ¡No! Ah, te exigen... Mucho. Qué bien que me vendría entonces el arma de dardo, eh. Dámelo. Qué bien me vendría el arma de dardo, no te voy a mentir. Me llevo mucho ingrediente, eh. Me llevo los chiquitos. Estamos muy cerquita, 72. Y vamos a avanzar con esa historia. Además de que nos llevamos ingredientes. Recolección de ingredientes. Primordial. Y después lo del atún, que veremos. Veremos qué pasa con el atún, ¿no? Pero no me acuerdo del atún. Creo que necesitaba alguna cosa. Algo me había dicho. No me puedo acordar ahora qué me había dicho. El chipotechillón es espectacular. Un cráneo me lleva acá un huesito o algo de eso. Eso, un cráneo. Dame el propulsor mejorado. Acá tengo para llevarme un pez vivo. Dame dardo. Toma. Epa. Epa. Uy, derrale. Uno. Esta necesita dos, creo. Y no sé si tres. Ah, está bien que no tengo el arma mejorada. Ok. Por ahí con el arma mejorada me puedo llevar un tiburón, eh. Pero no estoy seguro. Dame oxígeno. Y por acá nomás. Tengo que tener a los funados. Seguramente tengo que llegar. Uy, ahí está la estrella violeta que me pedían. Ahí está. Esto es el atún. Esto es para minar. No quiero minar. Dame esto también, eh. Nautilu o europeo. Este es el atún. Están marcados, mirá. Mariposa. Ah, no. Esta era la mariposa del mar. Cierto que necesitaba la funeta. Cinco mariposas del mar necesita. No importa. Me las voy a llevar. Cierto que para eso me habían dado la red. Tenía un objetivo de la red. Y era eso. Acá está la linterna, ¿no? La pregunta es, ¿qué hago? El propulsor está bueno, pero el oxígeno es el oxígeno, ¿no? El propulsor está bueno, pero el oxígeno es el oxígeno. No tengo balas. ¿Cómo no tengo balas? Recién lo recargué. Ah, porque me llevé al otro, al otro coso, ¿cierto? Hay más mariposas de mar ahí, eh. Esto va a estar difícil llevárselo. Adentro. Dame, esta es la tercera o cuarta. No me acuerdo. A ver, tercera creo. Tres. Acá hay un poquito más de oxígeno. Dame esta que es la cuarta. Me quedaría una más. Ahí tengo municiones también. Que me vienen fenomenal. ¿Qué hacemos? Si necesito una más, seguiré un poco. ¿Qué es esto? Foto. Eso de ahí era una mariposa de mar enorme. Dame la foto. De eso. Ahora voy a ir para allá, a ver si me puedo sacar la foto. Uf, otro tanque de oxígeno. Dame esto. Acá tengo que ir seguro para buscar al pueblo de mar o qué? Bueno, acá tengo una quinta. Pero para que quiero la gigante esa que te de recién. ¿Dónde está? Mostrame un lugar de foto. Fui listo, debería volver a la superficie ya. Ahí está la mariposa. Ya veo que me ataca. Bueno, y me dice, ¿qué te llevas a mis maripositas? Uy, sí, se pudrió la momia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Happen? ¿Cómo llegué ahí? ¿Pero qué es este lugar? Me tengo que ir a la espina con la mariposa. No, y no tengo arma, ¿lo podés creer? No, pero que no me avisan. No me avisan que tengo que lutear un arma para conseguir la quinta. Uf, supongo que no podré irme sin luchar. O sea, como sea, tenemos que derrotarla, ¿sí? ¿Y mi arma? Mirá lo que tengo. Bueno, tengo balas, pero tranquilizantes tengo. Ay, acá tengo un arma. Dame, 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 dame esto. Por favor, te lo pido, dame un arma como la gente. Te lo pido, por favor. Bueno, no es como la gente, pero bueno. No, y encima tengo el propulsor. No lo puedo creer. No, pero te sigue, perfecto, el bichote. Bueno, pero pará, dame un poco de margen de maniobra. Déjame abrir esto, por favor, te lo pido. No, no me deja abrir eso. Me come, me come, me come, me come y me mata. Me come y me mata. No me da tiempo de moverme. No, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Ay, qué bronca que tengo. Por favor, reniciarte. Deja reniciar el boss. Deja reniciar el boss. Ay, qué bueno, cuando morís con el boss te voy a reniciar. Menos mal. Espero. No, claro, no arranco con arma. Listo. Bueno, menos mal. Me iba a enojar infinito, eh. No estaba prevenido para esto. Bueno, necesito primero ir a buscar el arma. Encima el arma que está ahí es malísima. Tengo la de dardos, ¿no? ¿La mano? ¿Todavía? Sí, tengo la de dardos. Le puedo dar con el chipote. Pero te sigue. Ahí está. Lo esquivo. Lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo. Esto me da tiempo. Dame, 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 dame. Dame la posibilidad de agarrar esto, por favor. Uy, me dio esto. Uy, esto es veneno. Ahora me dio el rifle. Prefiero el rifle todavía. Listo. No. Uf. Uf. Va a tirar los pinches. Ah, no, el veneno. ¿Me enveneno? No tengo municiones, lo podés creer. Uf. Esquivalo. Esquivando. Uf. Dame el tanque de oxígeno, por favor. Gracias. Qué mal preparado que estaba para luchar, ¿eh? Bueno, le gané. La primera estaba muy mal preparada. Se me quise agarrar el oxígeno allá y no podía. Guau, vaya monstruo. Dice, sigue picando. Déjame ver si puedo llevarme algo útil. Bueno. Esto me va a hacer cambiar de capítulo, ¿verdad? Ok. Tentáculo de mariposa de marreina. Obvio que me voy a llevar dos. Ay, se comió al padre. Veo algo brillante en el suelo. Debería echar un vistazo. Se comió al padre. Lo podés creer. Al final el padre terminó muerto con su plato favorito. Marco digital. Eh, una foto de Maki. Tendré que llevármela. Sí, es el padre. El padre lo morfó. La mariposa de mar gigante. Bueno, me sacaron a la fuerza. Pero tengo todo. Gente, tranquilos que tengo todo. Siete caballitos de mar enano tengo. Me llevó algo para el acuario también, ¿eh? Muy bien. Sólido. Bueno, pues pongámonos a cazar atunes. Ah, me dijo que tenía que preparar algo para la tarde, ¿no? Ahora sí. Toma esto. Es una red de acero con sensor. ¿What? Ni siquiera el atún más grande y veloz podría escapar con esta trampa. Y también tengo un arma secreta para la casa de hoy. Un dron submarino. Tardé bastante tiempo en reemplazar al que rompiste la última vez. Son muy caros. ¿Sabes? Yo rompí un dron submarino. Pero si no fue mi culpa. Se rompí en cuanto lo active. He invertido mucho en ello para momentos como este. Este es el trabajo de un hombre de negocios. Deja que te enseñe cómo usarlo. Sigue mis instrucciones. Sumérgete en el agua. Muy bien. Tengo que llevarle el coso a los fulanos. Bueno, tengo que cazar el atún. Pero también tengo que llevarle a los otros fulanos la curación, ¿no? Pasa que justo me entretuve con las mariposas esas. Y me preocupaba por el atún y el atún ya está resuelto. Me lo van a explicar ahora, ¿verdad? ¿Y qué me explica? Supongo que tengo que encontrar un atún primero, ¿no? Ah, bien. Tal vez no tenía ni siquiera para hacer nada. Ahí están los atunes. Uy, son enormes los atunes. ¿El atún es tan grande? Oh, es otro atún. Es rápido para ser tan grande. Ojalá pudiese atraparlo y sin algún tipo de herramienta. Coloco una trampa de atún aquí. Ah, me acaban de pegar los atunes. ¿Cómo coloco la trampa de atún? Pero pará, ¿podés parar de pegarme? Sí. Espera a que el atún quede atrapado. Listo. Muy bien. Espectacular. ¿Y ahora qué hago? Acércate y llama al dron. Ah, el dron lo saca. Uy, espectacular. Ahí el atún me pega de vuelta, ¿no? Ah. Oh, puede atrapar una atún así en grande sin ningún problema. Estoy impresionado. Estoy impresionado con la cantidad de mecánicas que te agregan acá. Y te lo agregando muy amablemente. Y entreteniéndote, ¿no? Es muy potente. Así que atrapaste un pez grande. En algún momento usa el dron. Ah, con esto voy a poder atrapar los tiburones y llevarme un tiburón vivo. Necesitaré uno de estos drones para mantener el grado de pez que captures. Los peces heridos no pueden conseguir un grado alto. Te prestaré el dron por ahora. Como es tan caro, solo pude conseguir el modelo básico sin opción. Llevalo a eDiver para mejorarlo. Ahora te voy a mejorar en el eDiver. Recojamos tantos ingredientes como podamos antes de la fiesta del atún. Ahora lo tengo en el eDiver, ¿sí? El dron de rescate. Bueno, pará. Y, pará. Y, pará. Pero no tengo las trampas. ¿Qué tengo que conseguirlas ahora acá abajo? Oh, esta arma de miércoles. Y no, claro. Pero, eh... Todo bien, pero... ¿Dónde están las bombas? ¿Me dejaste sin bombas? Atrapemos tantos como podamos. ¿Cómo hago para atraparlos? Todo bien con el atún, pero bueno. Quería agarrar esto y había que cortarlo primero. Muy bien. Eh... No lo podés agarrar directamente si necesito ítems. Necesito bombas. Sí, perfecto. Me dejaste el dron, pero... Me dejaste en Pampa y la vida, amigo. ¿Dónde está la bomba con la que lo tengo que atrapar? Imposible. No tengo ningún ítem. Supongo que, bueno, lo tendrás que ir consiguiendo lentamente. Uy, qué rico. Cómo me voy a llevar uno de estos. Vivo, encima. ¿No? Uno. Dos. ¿Se duerme? Muy bien. Me la juegan. Ahí arriba municiones. Necesito urgentemente... A ver si acá hay trampas. Espero que ahora salgan, salten las trampas acá para Túnez. Un bate. Lo podés crear. Caballito de mano. Adentro. Cortamos. Dame. Gracias. Un poco de oxígeno ahí. Cobre, que la verdad que no me interesa. Bueno, dame el oxígeno. Pumbi, pumbi, pumbi. Uy, 15 de esas me pedían. Yo pensé que no me pedían nada. Mejorada las tranquilizantes. Muy bien. Quiere decir que necesitamos menos balas. Acá tendré para cazar atunes. Me gustaría, a ver. Nada. O sea, no sé dónde voy a conseguir el coso cazatún. Hay un tiburón, todo bien. Pero no tengo el coso. O acá tengo municiones. Me podría llevar un pez vivo de estos, ¿no? Tomá. Uno. Dos. ¿Se duermen? O necesitás otro tiro más. ¿Otro tiro más? Ay, sí, se durmían con un solo tiro. Ay, qué bronca. Había que esperar nomás. Llevo. Adentro. Claro, con la pistola mejorada se me duerme con un solo tiro. Chao. Los peces así normales, ¿viste? Dame esto. Dame esto. Adentro. Adentro. Bueno, voy a tener que bajar, ¿eh? Porque me parece que voy a ir al pueblo de mar. Porque no tengo ni idea de cómo conseguir las minas para cazar atún. No quería llevar uno vivo de estos. Si podía ser. Ahí está. Tom. Vená. Hola. 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 No hay ningún indicador. Ese indicador de arriba nunca lo entendí. Para saber cuándo se duerme o no. O si necesitas meterle más dardo tranquilizante, por ejemplo. No hay mon disney tiburón. Vamos a estos. Vamos por acá. 9,4 de kilaje. Estoy bastante bien. Dame un ingrediente que me sirve. Tengo para hacer varias cosas, ¿eh? Tengo para varias cosas. A ver. No te podré dormir, ¿eh? ¿Uno? ¿Se duerme? ¿Se duerme con uno solo este bicho? Listo. El nivel 2, la de dardos tranquilizantes es fuertísima, ¿eh? Buen arpón, buen arpón. Arpón del nivel 2 mejorado. Batazo. Estrella roja. Estrella roja, ¿necesito? Sí, mirá, necesitaba la estrella roja también. Batazo. Uy, tengo el bicho de raco ese molesto. Dame un cráneo. Dejame en paz, dejame en paz, dejame en paz. Lo esquiva, lo esquiva, lo esquiva, lo esquiva, lo esquiva, y se va, y se va, y se va, y agarrame ahora si podés. ¡No, tengo una corriente que me va a pegar a este! Dale, dejame irme. Dame las juguitas estas que siempre vienen bien. Pumbi, pumbi. Por acá yo creo que voy a llegar, ¿no? A la larga, por el camino difícil, pero voy a llegar. No, qué ganas de tener la atún que tengo. Esto los podía dormir, un caballito de mar. Dormimos una. ¿Se duerme o se duerme, amiguita de usted? Uy, que se durmió en un lugar re polémico. Pumbi. Ok, vas a meterte en el medio de la corriente a dormirte, ¿eh? Adentro. ¿Y vos? Adentro. Otro más. Listo, dormido. No lo llevamos vivo. Ah, bueno, más molesto no puede ser, ¿eh? La medusa esa. Oh, la pistola de red. Creo que al final la pistola de red es lo peor que hay, ¿eh? Yo me había puesto re contento donde la vi. Me trolea, me trolea. La medusa. Bueno, llegamos profundo. Espero que no haya ningún bicharraco gigante acá, por favor. Ah, ahí está. Ha pedido educar. ¿Sabes cómo le metí una bomba de red a ese? Y me lo llevo, pero... Tarditos tranquilizantes, muy bien. Dame un hipocampo. ¿Qué es eso, miel? Ah, semilla de sésamo. Bueno, por acá está el mega tiburón. Lo sabemos. Lo sabemos que está por acá. Vamos lentamente. No me vio de casualidad, ¿eh? Acá abajo había una mejora de arma. Esto me interesaría llevármelo, ¿eh? No te voy a mentir. Y tal vez con un solo tiro sea suficiente. A ver, amiguito. Desenglóvate. Bumba. Adentro. Lo mismo para vos. Desenglóvate, dale. Dale, ¿cuánto vas a estar así englobado? Tomá, ahí tenés. ¿Y este surmió ya? Ah. Vamos a esperar a esto. Mientras voy bateando acá. Ya está dormido. Listo. Adentro. Hipocampo. O no, o no sé qué es eso, pero no importa. Esto es una punta de nivel 3. Sí, es mejor lo que la que tengo, ¿no? ¿Esta la puedo desarmar? Sí. Me va a llevar otra pieza más. 37 kilos y pico tengo. Vamos a ver si podemos llevarle estos 50 y... 50 metros. 50 metritos más abajo. Lo que sí, me parece, me va a tener que gastar un tanque de oxígeno ahora cuando llegue. Porque seguramente acá está la linterna, ¿no? ¿Esto se lleva así? Un autilo europeo. Ok, otro tanque de oxígeno. Bueno, acá está el que tenés y te llevas el nudo. Acá va a estar la linterna, obviamente. Así que voy a tener que dejar un tanque de oxígeno, así que cambiamos. ¿Dónde estaba? Para la derecha me parece que estaba, ¿no? Dame eso. Dame esto. 39 kilitos. Está bien. Sí, en serio, tengo un bicho de esto. Toma, dormite, por favor. A tu casa. Andorme. No, eso era para minar esto, no me interesa. ¿Vos te estás dormido? Me lo puedo llevar. Ay, sobrepeso por 0,1. Bueno, se queda un alga. Listo. Justo 42 kilitos. Está para este lado, ¿no? Vamos a cambiar con R. Vamos a poner la linterna. Vamos a recargar el arma de dardos. Y vamos a pasar por acá. Ah, no, esto. Bueno, bueno, también servía... Dale. Dale. Te pegué. Le lo marqué y todo y... Más difícil llegar con esto. Esta mecánica la odio con toda mi alma. Lo único que les voy a pedir es que sea la última vez que me la hagan hacer. Es odiable 100%. ¿A dónde me estoy metiendo? Tan lejos tenía que ir. Por acá arriba está el cangrejo ese que les disparé con la bomba... Con la pistola de bomba. Y que después terminé... No sé si... No, creo que no morí, pero no sé qué pasó. Me fui corriendo, creo. Me fui corriendo como una niña. Acá está lo del pueblo de mar. Está indicado con los cartelitos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Supongo que es esto lo que me está indicando, ¿no? Agustá para arriba. ¿A dónde me fui? ¿Esto te ataca? ¿Cómo llega acá? Me envenenó y todo. Todo, mirá. Todo por un pollo. Ya estoy full con esto. ¿Qué me lleva un ingrediente más? Y eso me está dando sobrepeso, ¿no? Un pico. Dame esto ya mismo. Tengo 0,2 de... ¿Tengo que ir al lugar de sushi y conocer a Maki? Sí, está bien. Llegas tarde. Llegas tarde. Llévale la papilla corral a Ramo de inmediato. Atiende a Ramo. Sí, muy bien. Ya voy. Pero para que me perdí. Para que me perdí. Vamos acá a desechar esto. 42 kilos. Estamos bien. A ver acá qué hay. Un propulsor. Pero el oxígeno que tengo. Hay un terrible delfín de punta de no sé qué. Y esto no sé qué es. Pero me acabo de meter en el lugar más difícil del mundo. Y no había que meterse ahí. ¿Lo podés creer? Papando moscas voy. Papando moscas. Vengo. No era por acá, señores. 45 metros para el otro lado. Era entonces para... Yo me estoy metiendo demasiado profundo. Acá tengo una cápsula de escape. Sale de ahí. Sale de ahí. Sale de ahí, amigo. Uh, acá hay otro ingrediente. Voy a tener que desechar algo. Porque este ingrediente no creo que sea malo. Sal. La sal siempre es bienvenida. Un poquito de sal. Tengo que desechar algo de 0,1. ¿Qué podemos desechar de 0,1? Una estrella de mar naranja que las consigo como si nada. Chau. ¿Qué hay acá? A ver. Saludos. Nos vemos en Disney. Hay unos bichos muy grandes acá abajo. ¿Cómo subo? Ah, acá. ¿No me tenía que meter acá? ¿Viste? Yo sabía que no me tenía que meter acá. Que estaba demasiado profundo. Acá. Acá en algún momento me van a pedir un cangrejo gigante y está ahí. O sea, ya sabemos que está ahí el cangrejo. Sabemos este camino. Hay que meterse en las profundidades. Una vez que llegas a las profundidades hay que meterse todo por esta zona acá con la linterna. Bueno, dicho esto. ¿Qué hay? Oxígeno. Gratis. Después tengo el otro tanque ahí. ¿Qué es eso? Cuerda, ¿no? Ah, hubo. Ese me quiere pegar. Me caigo. Me levanto. Ah, otra vez tengo a este fulanito ahí. Qué bronca. 42 kilos. No me puedo llevar. Pero me podría consumir el tanque de oxígeno. Eso sí, podría ser. Y me llevo este. ¿Dónde está el pueblo de mar? ¿Me podés explicar? Porque me estoy poniendo nervioso. 16 para acá abajo. Correte. Ok. Me metí tan profundo y no tenía que ir acá. Estoy acá. Del otro lado de esto está, ¿no? Lo que pasa es que no me acuerdo cómo llegaban ellos. Dale. ¿Qué tenía que moverme más a la derecha? ¿Qué pasó acá? Acá hay oxígeno también. ¿Cómo llego hasta ahí? Sí, acá no puedo. Acá está el muro. Qué difícil está esto, ¿eh? Que hoy me vendrá el propulsor ahora. ¿Hay una parte que no estoy viendo con linterna? Eso es lo que está pasando. Hay dos oxígenos acá. Y tengo un oxígeno más acá. Así que eso no hay problema. 34 metros literalmente para acá abajo. Bueno, todo bien. Pero, ¿me podés decir dónde tenés la puerta de tu guarida? Porque no me acuerdo. ¿Me podés abrir la puerta, por favor? 11 metros para acá abajo. O sea que efectivamente tenía que ir por ahí. gente, me perdí. Y me desespera perderme. No hay nada que te desespere más en la vida que perderte. Saca abajo. Ah, ahora sí. No estaba fácil, ¿eh? Alta guarida tiene, ¿eh? Protegida. Y esta mecánica que por favor. Dios. Bueno, ahora sí llegué. Ahora sí llegué. Ahora sí llegué. Hombre, me volvió a meter en lo del pez. No, no. Un propulsor. Ok. Dame un poco de oxígeno. Sí, 16 metros por acá a la derecha. Estoy. Estoy. Mirá, he traído una papilla de coral. Vaya, lo has conseguido de verdad. Huele bien. Ramo, te traigo una papilla de coral. Lo he hecho yo mismo. Metera. Mentiroso. Mentiroso. Este me cae mal ya. Ramo está a salvo. Después de que... ¿Qué le habían hecho? ¿Le habían disparado? ¿Qué había pasado? No me acuerdo. Ah, el pulpo le había pegado. Figo, ahora me encuentro mucho mejor. No recuerdo nada más allá de los tentáculos de ese calamar. Eh, un humano. ¿Qué hace aquí un humano? Bueno, se podría decir que te he salvado. Derroteé al calamar gigante y te he traído la papilla de coral. ¿Cómo? ¿Eso es cierto? Espera, Ramo. No es verdad. En realidad soy yo quien... No hay más de qué hablar, humano. Deberías escoltarme hasta mi aldea. ¿Yo por qué? Soy una dama herida. Tienes que protegerme de los distintos peligros. Ramo, yo puedo hacerlo. Subam. Tú adelante. Adelántate. Y reconoce el terreno. ¿Qué? ¿Vas a dejar que te escolte un humano? Yo puedo protegerte y... Ni siquiera has probado el examen de estrategia de la aldea. Suficiente nos ha costado llegar hasta aquí. Uf, has dado donde duele. Subam deja de quejarte y vigila el camino que vamos a recorrer. Y tú, humano, vas a tener que llevarme en la espalda. ¡En la espalda! Si ya me cuesta moverme bastante aquí abajo. Ah. Vuelve a dolerme la aleta. No puedo más contigo. Te llevaré la aldea y se acabó, ¿vale? Ok. Está enamorada de nosotros, me parece. Llega sano y salvo a la ubicación de destino con Ramo en tu espalda. Ramo puede despejar los caminos de gusano de tubo. Vigila tu entorno y manténla a salvo. Ok. No tengo que usar entonces. Espero que no me cargue mucho más peso porque esto va a ser un problema. Ah. Tengo que mantenerla con el botón derecho todo el tiempo. Bueno, son 28 metros. No está tan lejos, ¿eh? Tiene su aura marítima y la dejan pasar esas cosas. Espero que me den una cosa para... Una mejora o un... Una pulsera para... Para pasar por esas cosas. Ah. Y ahora sí vamos a ir al lugar del delfín que fui antes. Increíblemente. Bien, sí, sí. Más vale que Ramo no se haga daño. Sí, exacto, exacto, exacto. Esa es exactamente a donde indicaban los carteles. Que fui yo antes. Pero ellos estaban en otro lado. Escolta a Ramo. Y después vamos a ir al bar a la noche y tenemos lo de Maki. Que estamos cumpliendo con todo esto. Esta avanza, pero a pasos agigantados, ¿eh? Esta historia. No sé cuántos capítulos serán. Pero tiene olor a que ya nos vamos a meter en el tercer capítulo. Me está jodiendo que hay... Este era el que había visto antes. Me estaba preparado para... ¿Qué es esta vibración? Es raro que se... Ah, no, no me ataca. Espero. Es raro que se produzca una tan fuerte. Habrá pasado algo en la aldea. Debemos volver pronto. Rápido, humano. Sí, aquí esto. ¿Qué hago con eso? No me ataca porque estoy con Maki. Perfecto, me encanta. Acompáñame a pescar siempre ahora. No, no es acá. No era donde estaba el delfín. Es en otro lado. Ah, bueno. Bueno, bueno. Uy, hay un cangrejo ahí. Madre suya. Ahí está de seguro que la pistola esa que me vendría a barro porque ya la podría craftear. Podría llevar los planos. Pero no voy a soltar a Maki. Y menos al lado de un cangrejo. Porque no va a pasar. ¿Este es un bicho gigante muerto? No me he dado cuenta. Se pone tensa la música. Pero aparentemente estoy llegando, ¿no? ¿O qué? Y Maki. Oye, humano. No estarás cansado ya, ¿verdad? Llévala con cuidado. Estoy bien. Estoy bien. Flaco, vos dedicate a lo tuyo que yo estoy bien con lo mío, ¿ok? No te metas conmigo, amigo. Hola. Maki, Maki. Me permitís un poquito de oxígeno porque yo sé que vos tenés branquias y vivís acá como la sirenita. Pero, ¿viste? Mirá, me llevaría esa estrella, pero... Bueno, bueno, bueno. Ah, pará. No me hace falta la linterna, creo, ¿no? ¿La podré dejar acá, la linterna? Bueno, vamos a dejarla acá. Cambiamos y tengo dos tubos de oxígeno de repente. Total, vine Maki. Después no sé cómo vuelvo. Suerte. Me quedo a vivir en el pueblo de mar. ¿Por qué me pones munición? ¡Dale, joda! Un segundo, me tomo... No, mirá vos. ¿A dónde? Pará, ¿a dónde estoy yendo? Que no lo tengo indicado ya. Me fui ahí porque sí, ¿no? Ah, está acá. Mirá, ni lo había visto, mirá. De casualidad. Permítime que te voy a dejar acá, que quiero ver qué hay acá. ¡Uh! Un terrible cangrejo había. Otra linterna. Ok, me sirve para volver. Más oxígeno. La bomba detonadora. Ok, por ahora dejála ahí. Aunque me la podré llevar, ¿eh? No te voy a mentir, ¿por qué? Está haciendo esperar. ¡Uy! Le pegué un batazo a... A Ramo. Estoy en 226 y no me da para tanto, ¿eh? Mi traje de uso, ¿eh? Ramo, parece que el camino está bloqueado por rocas. Oh, no. ¿Qué está pasando? Habrá sido las vibraciones de antes. ¿En serio necesito la bomba esa? Piensa algo, Subam. Debemos volver rápido antes de que mi padre me regañe aún más. Quizás podamos abrir unos caminos y tiramos el montón de rocas suelto de ahí. Si conseguimos que se tambaleen y caigan, quizás eso podría servir. Bueno, supongo que podría funcionar. ¿Y cómo hacemos que las rocas caigan? Parece que hay una estaca por ahí. Y si probamos a tirar... Humano, ¿puedes tirar de esa estaca? ¿Qué? La estaca con los guantes que llevo. Me haré daño en las manos. Podría hacerlo si llevara guantes más gruesos que permitieran un mejor agarre. Río estático. ¿Cómo aparece, Dr. Bacon? Dave, lo siento. Dejé el micrófono encendido porque me moría de ganas por saber de qué hablabas. Si necesitas unos guantes de buceo mejorados, creo que mi laboratorio podría ser de ayuda. No, tengo que volver. ¿Cómo? ¿Guantes nuevos? Jaja, el equipo debe ir de la mano de la exploración, ¿no crees? Sube al barco. Río estático. Creo que hay una forma. ¿Podría esperar aquí un momento? Un segundo, humano. ¿Pretendes dejar a Ramo en un lugar así de peligroso? Sí, tal cual. Menos mal, me tienes como protector. De todas formas, no tardes. ¿Cómo? ¿En serio tengo que volver al barco? No, no lo puedo creer. Me caigo. Me levanto con unos guantes especiales. Decime que acá hay algo para volver al barco porque... Ay, sí. Menos mal que no volví a mano. Uy, mirá lo que es esto. Cápsula de rescate. Mirá, me está llorando de que no le gustaba el traje buzo. Lo tengo que mejorar, ¿eh? Igual tengo, creo, bastante plata. Bueno, me parece que voy a tener que volver al día siguiente ya porque se me hace de noche. Ya es la segunda salida esta, ¿no? Mañana ya. Sí, exacto. Dr. Bacon dice... El camino hasta la aldea del Pueblo del Mar. Qué interesante. En mi laboratorio hemos desarrollado unos guantes de buceo para recuperar tilugios. Genial, con ellos podré sacar una estaca sin que se me resbale las manos, ¿verdad? Jaja, pues claro. Cuenta con distintas características que te permitirán mover muchos otros objetos además de estacas. Bucear tanto debe haberte exhausto. Descanso un poco y mañana te daré los detalles. Volveré al barco mañana por la mañana. Ok. Bien. Igual era mañana por la mañana, así que fenomenal. Estuve 20 minutos. Récord abajo. Llevo a una profundidad récord de 233. No capturé demasiadas cosas, pero bueno, bastante ingredientes igual, ¿eh? Like acá. Like acá. Muy bien, muy bien. Finaliza el día y prepara todo lo de bancho. Tengo tres lucas. Tres lucas tengo, pero pará. Y diver. Esto puedo usarlo dos veces en una... Con 6300 lo usas dos veces en un... No, te voy a mejorar ahí. Esto necesito para llegar a 375. Ya a esta altura me lo está pidiendo esto. Así que vamos a poner traje buceo mejorado, más profundo. Y llevar 63 kilos va a ser una cosa importante. Está bien que 265 también es muy bueno. Está bien que 24 de daño con esto. Cañón de... Cañón arpón. ¿Y te puede llevar un tiburón? Dice cañón arponero de tiburón. ¿Puedes cazar tiburones con esto? ¿63 kilos o cazar tiburones? Porque no me alcanzan las dos cosas. Cazar tiburones. Ah, o tienen la forma de tiburón. No, no, no. Dame 63 kilos. Dame 63 kilos y después vemos cómo llegamos a esto. No hay problema. Bueno, vamos al bar. Podría ir a bucear ahora de noche. No te miento. Pero la verdad que no quiero ir a conseguir algo de noche. Es bastante peligroso. Podemos conseguir cosas buenas. Pero vamos a ver. Vamos a lo suyo. Ya le había llevado igual a la mañana algunas cosas, ¿no? Me parece. Creo que había llevado desde el creadero algunas cositas. Bueno, ahí está Maki. Maki, tengo... Aquí tienes una mariposa de mar. ¿Cómo me pediste? Es preciosa. Gracias, Dave. Y encontré esto. Eh, ¿una foto mía? Había una mariposa de mar gigante. La encontré en su guarida. Tiene un botón en la parte de atrás. Voy a pulsarlo. Ruido estático. No, esto se va a poner triste. Se lo morfaron al padre de... De Maki. Maki, soy tu padre. Oh. Si estás escuchando esto, es probable que mi expedición haya sido un fracaso. Con mi ajetradísimo horario, apenas pude cuidar de ti. Mi avaricia con el trabajo me ha convertido en un padre muy responsable. No has podido hacer muchos amigos debido a que por mi trabajo nos hemos mudado una y otra vez. Aún así me gustaría que me perdonases por ser un padre pésimo. Y confíes siempre en ti misma. Y ojalá que tu sueño de convertirte en chef se haga realidad. ¿Vas a cocinar con nosotros? Seguiré cuidando de ti en la distancia. Así que no dejes de sonreír. Ruido estático. Y se fue para siempre. Ahí está el componente indie, eh. Siempre tiene que ser triste. Vaya, parece que se ha cortado. Y llora. No te enfades mucho, parece que tu padre te quería muchísimo, Maki. Por favor, déjame trabajar aquí. ¿Qué? ¿Así de repente? Sí, mi padre no querría verme tan triste y apagada. Quiero demostrarle que estoy bien y que estoy trabajando mucho. Y como te has preocupado por mí y me has ayudado, me gustaría ayudarte yo a ti. Mancho, ¿tú qué opinas? Vaya, quería más decidida. Me cae bien. Puedes empezar a trabajar aquí hoy. Pero no vas a recibir ningún trato preferente. De acuerdo, me esforzaré mucho en aprender para convertirme en una gran chef. Muy bien. Maki ahora trabaja en mancho sushi. Derrota a la mariposa. Han llegado los ingredientes. Mandé un montón de ingredientes. Para personal. Añadir personal. Cocina 100 tiene. ¿Y la puedo entrenar? No, todavía no la puedo. Sí, formar. Por 150 pesos que tengo, se me va 145 de cocina. Que es lo mismo que tiene Raúl, que me cobró fortuna. Es más, tiene más que Raúl ya. 145 de cocina. La cocina va a salir a lo pavote. ¿Este qué tiene? ¿Qué le pasa a este? Formar. Tiene servicio de bebidas. Si le agrego 200 pesitos. Servicio de bebida. Bienvenido sea. También 0 de bebidas, igual que la otra. Muy bien. Tiene encanto 182. Está muy bien. Nivel 3, nivel 5. ¿Este tiene para un plato nuevo, no? Formar, si la formo. Cocina más. La habilidad de cocina aumenta de forma permanente. 240. El bar está como queremos. Mejor imposible el bar. Bueno, a ver, menú. Voy a mejorar un montón de platillos. Esto no, porque lo necesito para... Es el atún. ¿Qué pasa si lo mejoro? Podría conseguir más atún. El tema es que, ¿cómo consigo las bombas esas? La bomba de red. Se las tengo que comprar seguro a Cobra. Seguro se las tengo que comprar a Cobra. Seguro, 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 seguro. Gran Barracuda. ¿La puedo mejorar? Sí. Mejoremos la Gran Barracuda. Sushi de Chutoro de atún rojo. Vamos a mejorarlo. Seguro se lo tengo que comprar a Cobra. Me tengo que acordar de eso. Ya no lo voy a mejorar más, porque lo voy a guardar. Este sí, por ahí le meto una mejorita. Y esto va a ser como la clave para el evento. Con un sushi solo, mirá todo lo que sacas. Sacás tres platos. Estos sí, los voy a mejorar todos. Mejora. 15. Necesitaba... Me voy a 120 con ese. Espectacular. Este mejoro. 15. Me voy a 85. Podríamos este... La vieja colorada ponemos el máximo a vender. Muy bien. Añadir. Vamos a mejorar esto. Se va a 90. Sushi de Pargo blanco y negro. Se va a 75. Y vamos a vender esos 6. Me voy a ponerlo. Me voy a poner lo que estoy vendiendo, pero bueno. La Gran Barracuda la mejoramos. Este está bien. Vamos a vender nueve de estos. Este dijimos que los guardábamos. Esto sale 108 de beneficencia. Unicore de pez globo. Los pez globo son una fortuna. 2.34. Vamos a venderlo. Ya mismo. Los pez leones. Salen 25 pesos, pero dan 120 de satisfacción. Vamos a mejorar la medusa. Vamos a mejorar el sushi de rape atlántico. Vamos a mejorar el murciélago, el pez murciélago este. Vamos a mejorar todo lo que podamos. Sushi de jurel. Este lo puedo mejorar de vuelta. Mira. Esto que es. El pez. Sapo payaso. Vamos para abajo. Uy, tengo un montón de cosas. Sushi de anoplangánster. Que es el bicho este. Uy, bastante pobre está esto. Lo puedo mejorar de vuelta. Sí. Se va a 72 y 78 y ya tiene otra pinta esto. El nautilubro europeo que son los chiquititos. Claro. Bueno, pero ojo que van. Está empiezan a dar mucha satisfacción. Ponerlo en el máximo. Me queda uno más. Dos más. Mira. Porque ya es cierto que tenemos el máximo. ¿Esto qué es? Brochería de caballito de mar. Vamos a mejorarla hasta el infinito y más allá. Porque conseguí un montón de caballitos de mar. Brochería de caballito de mar. 110 de satisfacción da. Muy bien. Vamos a ponerlo. Ojo que ahora conviene los caballitos de mar infinito. Esto lo podemos mejorar. Que es el sushi langostino de tigre de no sé qué cosa. Dámelo. Ojo. Bastante bueno. Y lo mejoramos una vez más. Nos vamos a 96. Este que es el sushi de camarón. Este también lo podemos mejorar un montón. Que también eso creo que es de los chiquititos. Claro. Pasa que conseguimos muchas cosas nuevas. Medusa de agua mala. 32. Sushi de caballa de Atlántico. 38, 27. 33, 57. 39, 76. Ya empecé a tomar color eso. Pero me parece que todavía lo necesito mejor. Este son 10. Es malísimo. 32, 15. Todos estos son malísimos. Estos platos de nivel 4 son buenos. ¿Qué puedo vender ahora? A ver. Este de 96. Bueno, dale. Vamos con este. El langostino de tigre. Ya estoy full, ¿no? Bueno, abramos el local. Con la E, ¿no? Casi que no voy a tener que hacer nada, ¿no? Pero bueno. Limpiar más que nada. Tengo dos cocineros y gancho. O sea. Tengo que tener en cuenta el wasabi. Muy bien. Atienda. No quiero servirle a nadie. Voy a llevarle yo a ese. Dish. Ah, están sacando platos. Pero a más no poder, ¿eh? Mirá lo rápido que es esta mujer. ¿Tengo que limpiar en algún lado? O ellos limpian. Serví. Serví ahí. Muy bien. Vamos con el wasabi. Vamos con el wasabi. Sí, sí, sí. Casi que va a ser mi única tarea dentro de poco en esto. Queda todo automatizado. Vamos a limpiar. Así puede venir más gente. Serví ahí. Muy bien. Yo voy a limpiar acá. Pará que hay gente que está esperando. Corre. Corre, Dave. Corre. Ah, bueno. Hicimos un perfect. Me va a quedar esto para limpiar. A ver si llegó. No sé si voy a llegar, ¿eh? Llegué. Listo. A tu casa. Es un perfect. Dame cinco. Dos mil y pico. Cinco puntitos. Adentro. Adentro. Espectacular, ¿eh? ¿Acá hay cinemática? ¿Qué pasó? Ah, no. Vamos a cambiar de día. Muy bien. Este es el día que me van a tener que dar los guantes. Voy a tener que volver hasta ahí abajo con los guantes. Supuestamente vamos a abrir las puertas al coso del mar, ¿o qué? Los guantes. Aquí tienes estos guantes de buceo especiales, hechos en nuestro centro de investigación. Con ellos podrás coger distintos objetos en el agua. ¿Por qué no los pruebas tú mismo? Date un baño. Pará, 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 pará. Ay, no me dejas comprarle. O sea que solamente a la tarde igual tengo dos días más para el latún. Dos lucas tengo. Ya puedo mejorar también el arpón para tiburones. O el arpón de tiburones. Bueno, a ver qué hacemos con los guantes. Qué pedazo de juego que es este. Es una barbaridad. Cuanto mal lo juegas mejor es. Cuando te acerques a un objeto que puedas coger, aparecerá un botón. Primero intenta levantar el montón de rocas de allí y luego soltarlo. Oh, había lugares a los costados que yo había visto que tenían palancas y eso. Es madera frágil así que deberías poder atravesarla. O sea, puedo agarrar la roca y la puedo tirar literalmente acá. Oh, wow, genial. Entendemos bajar. Baja por la abertura. Y ahí está el clavo. Pero ahí está el clavo. Pero esto es... ¿Cómo? La corriente es fortísima. Agárrate de esa ancla para no arrastrarte. ¿Me puedo agarrar de cosas? No, tenía que apretar la barra. Ok, bien. Puedes agarrarte objetos para tener un punto de anclaje. Eso sería muy útil en zonas de corriente fuerte. Ok, buen punto. Me lo dijo. No creo que salga la corriente de vuelta porque sería trolearme. Pero entiendo que... Vaya, veo algo brillante ahí en el fondo. Agarra la estaca que tienes enfrente y tira de ella. Esto es lo que voy a tener que hacer, básicamente. Ok. Todo tiene minijuego, me encanta. Genial. Como el camino está despejado, agarra el tesoro antes de volver a la superficie. Una cuenca de plata. De acuerdo, nos vemos en el barco. Vale, ¿me contó eso como una bajada? No. Fue un tutorial. Parece que el Dr. Bacon ha vuelto a irse de imprevisto después de acabar su explicación. En cualquier caso, parece que estos guantes de buceo podrían sernos muy útiles. He escuchado que los del Pueblo del Mar te esperan. Baja hasta ellos e intenta sacarlas de acá. Estamos en la mañana, bien. No me contó esa. A ver. Ale, ¿en serio no me vendés el coso? ¿No me vende? ¿No me vende las bombas? ¿Cómo hago con las bombas? Si no me las vende. ¿A dónde puedo comprar bombas acá? ¿En el eShop? No puedo comprar bombas en el eShop. ¿Puedo mejorar esto? ¿O esto? Upgrade era con control, ¿no? Rifle subacuático. Todo para mejorarlo. Y hacerlo de nivel 2. Me encanta. El ígneo. Necesito un diente más. Y el eléctrico. El venenoso lo tengo. Mira. Daño 23. De repente. Este daría daño 35. 8 balas en el cargador. El venenoso. Que es el que puedo hacer. 8 balas en el cargador. Elemento de veneno. 150 cuesta nada más. Podría ir con el rifle venenoso. Daño 23. 4 de daño cada 1 segundo durante 8 segundos. Rifle modificado con veneno de pez globo. Envenenado al objetivo. Porque tengo la bolsa de pez globo. Podría envenenar. Sí. Pero ¿qué pasa si enveneno un tiburón? ¿De qué me sirve envenenar un tiburón? Yo lo quiero vivo. Tendría que ser calmante, ¿no? Rifle calmante. Rifle que duermo los objetivos. Los enemigos dormidos tendrán una clase alta. Probabilidad de dormir al objetivo un 40% durante 9 segundos. Necesito más trozos de sepia. Quiero esto, literalmente. Fragmentos 24. Igual puedo conseguir más fragmentos sin mayor problema, ¿eh? No sé cuál es la sepia. Necesito trozos de sepia. Bueno, por ahora podría mejorar la pistola esta a 35 de año. Porque si me llega... No, ya no agarro armas. Me llevo las partes. Sí. Cuando vaya a buscar armas. Uy, se pudrió. Mirá. Cinemática de mejora de arma, ¿eh? Crafté... Uy, se tiró una de bomba al agua. Es espectacular. Equipar el arma, obvio. El E-Diver. ¿Alguien me puede decir cómo consigo las bombas? Porque todo bien. No puedo pescar a los cosos si no tengo bombas. Y no hay forma de conseguirlas. Uy, mirá todo lo que tengo para entregar. Acá tengo para entregar una parte, que es la de los cráneos. Acá tengo la de los cazas de los peces. Estoy completo. Lo de las algas tengo para entregar una parte. Y estamos bastante bien, ¿eh? Bueno, dicho esto. No puedo conseguir nada más. Porque este no me lo vende en su tienda. Hablar, a ver. Dave, debes tener siempre tu equipo preparado antes de bucear. No puedo usar lo que ya está en el mar. En serio, me vas a hacer repetirte lo nuevo. Las armas se destruyen. Sí. Solo puedes conservar las armas que hayas fabricado. Blah, 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 blah. Entonces tienda de cobra. Como ya sabrás, los precios más bajos. Tu límite es conseguir objetos en el mar. Ok. No, no tengo cómo comprarle las bombas esas. Las de redes. ¿Cómo los cazos si no al bicho? Tengo la red, el arpón, ¿no? La cámara. No tengo nada más. No, no, no. No tengo el coso. Bueno. No sé cómo voy a pescar el atún, la verdad, ¿eh? Esa es la realidad. Pero bueno, ya nueve atunes tengo, por lo menos. Tengo un súper arpón. Yo me meto y veo si trato de pescar un bicho de estos. Pero bueno, no sé. Hay un hipocampo ahí. Dámelo. Arpón. Vamos a sacar una parte. Ya sabemos que necesito piel de sepia. Y una parte de eso. Uh, este sale carísimo, ¿eh? No, no tengo la tranquilizadora. Me equipé el arma recontrapoderosa. Lo voy a matar. Aunque podía usar el arpón también, ¿no? Está bien, no tiene la mejor calidad. Pero. Adentro. El pez de lobo es una cosa espectacular. Salen carísimos por algún motivo. Y te dan mucha felicidad. ¿Qué es esto? Ah, un hipocampo. Dámelo. No tengo el coso para ir al... Ve a la carretera de acceso. Destruye la entrada. ¿Y cómo llego hasta ahí? Ahora no tengo la guía. Madre suya. Qué difícil va a ser, ¿eh? Uy, el rifle. Hace menos daño. Pero tiene mucho más rango. Y menos bala en el cargador. Pasa que lo tengo que agarrar. Para poder tener... Para poder mejorarlo. ¿Eh? Ahora ya tengo esto. Muy bien. Y ahora. Supongo que hago esto. Y hago... Y ahora hago esto. ¿Y esto está bien lo que estoy haciendo? Y cuenta como que... Que ya lo puedo craftear. Porque ya lo conseguí. O me lo tengo que llevar a la superficie. Me parece que no. Bueno. Vamos... Supongo que para la derecha. No sé si por acá puntualmente. Por ahí en algún momento llego. Se supone que la ruta ya más o menos la debería saber. Es cierto. Es cierto. Ucker, ya debería saber la... La ruta está ahí. Es probable. Hay un tiburón grande. Saludos. Tengo el super arpón. No, no me lo compré, ¿no? El super arpón. Toma. Pero tengo esto. No, pero por favor. Ucker. Ah, lo maté con tres tiros. Tres tiros nada más. Ah, 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 ah. Ah. O sea, había que matar a los atunes básicamente nada más. Está bien, pero me lo estoy llevando muerto todo esto, ¿no? Pero bueno. Lo vemos en Disney. Esto me lo voy a arponear. Esto me lo arponeo. Para que... Eh, cole. Dame una distancia. Listo. Adentro. Eh, me lo arponeo también. Porque me caes mal. Ah. Me estás pidiendo... Esto también salía caro, ¿eh? Me deja la tinta real siempre, ¿eh? El dardo tranquilizador de nivel 2. No está mal para llevarme vivo algún bicho. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Podría llevar vivo algún bicho de los que voy a ir a ver abajo ahora, ¿no? Aunque la ametralladora esa, si me llevo a encontrar un bicho grande, está bueno también. Bueno, la cueva de caliza... Ah, acá estaba, mirá. 153. Acá tenía la marca acá abajo. Ahora lo veo. Dame. Uuuu. Uy, para, uy, estos son los peligrosos. Uy, 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 uy. Se me pudrió la momia, pero... Soltame. Dale, qué rápidos que son. Uy, qué difícil que la tengo. No le arre. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Necesito oxígeno. Uff. Los bichos de miércoles. 31 kilos, así que tengo dos cosas. Me agarré y un tiburón lo mandé para arriba. Y así todo. Muy bien las uvitas, eh. Muy bien. Esto de las corrientes, qué molesto que es. Ahí está. Me podía agarrar de algo, decía, para las corrientes, pero es falso. Bueno, hacia allá tenía que ir, pero quería agarrar eso que estaba acá, si no te molestaba. A ver qué hay acá. Pero parada. Punta eléctrica con más daño que lo que tengo actualmente. Ok, la punta eléctrica lo que tenía es que mataba a todos estos de una. Pero parada. Eso de las corrientes también es algo que me da una bronca. Mirá, estos los matás a todos de una, eh. Pumba. Uy. Madre suya. 33 kilitos. Dame esto. Bueno. Bueno. Y a estos sí, todos juntitos. Ahí, ¿cómo están? No, bueno. ¿Cómo estamos? No, no, no estaba muerto este. Le haré de vuelta. Es imposible pegarle a estos bichos. Ahí está. Bueno. Hay otra corriente más. Otra corriente más. Esto me sirve. Un hipocampo. Un caballito jirafa. ¿Cómo? ¿Qué hay ahí? ¿Qué me agarré? Ah. Estaba oculta. Dame esto. Ahora voy para ahí. Sí, no me voy a llevar más de estos bichos porque... Igual si le pegás a uno los electrocutás a todos, pero bueno. ¿Cuándo tengo 39 kilos? Ok. Listo. Eso me lo podría llevar, ¿eh? Me podría ser útil. Uy, me la dio. Dale. Esa no me está pegando, ¿eh? Creo que la cabeza justo ya los tenía todos. Un hipocampo rosa. Mirá que casi me baité al hipocampo, ¿eh? La cantidad de oxígeno que me estoy gastando. Bueno. Muy bien. Bien, Ucar. No lo puedo creer. No, lo puedo creer. Las corrientes, lo que me están baiteando es tremendo. Voy a ver. 47 kilos. Necesito oxígeno. Bueno, tengo un tanque. Seguía sacando cosas de acá. Están haciendo 16 acá, pero no sé si tengo que ir por ahí o seguir bajando por allá. Me parece que es por allá, que tendría que seguir bajando, ¿no? No, acá. Acá estaría bien, ¿no? Acá estaría bien. Muy bien. Ya no hay corrientes acá, ¿eh? Buenísimo. Me encanta porque me dieron los guantes por lo de las corrientes y no había dónde agarrarse en ningún lado. Balas. Bien, me sirve. Uy, hay un tiburón gigante. Vamos por partes. Esto es todo algo que no sea una cabeza. Ahora me cargo a ese tiburón, ¿eh? Siempre hay una cabeza. Ok, ¿me viste? Muy bien, yo también te vi, mirá. No, le pega con el arpón. Por algún motivo. No, 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 no. Me voy a morir de vuelta, ¿lo podés creer? Soy un bobo total. Uy. Lo maté. Tomá. Ay, qué lástima que no tengo para llevarlo para arriba de esto. 15 kilos de carne de tiburón. 84 kilos tengo, ¿eh? Atención. Tengo 84 kilos. 102 metros faltan. Dame arma. Tengo el arma puesto. Voy a matar a todo lo que se me cruce ahora. Seguramente tendré que bajar por acá. Uy, qué rico esto. No tengo forma de pasar por ahí con esta velocidad, ¿no? Excepto que vaya ahí arriba primero, mirá. Ahí está. Bien jugado, Duker. Baja rápido. Sólido. Espero que haya un tanque de oxígeno ahí, te lo pido por favor. Bueno, igual hay uno ahí. Perfecto. Me viene bárbaro. Moriste. Saludos. No me interesás. No creo que te haga subir a mano. Y si tengo que subir a mano, bueno, veo cómo las arreglo. Dejo ese tanque de oxígeno allá arriba. Voy a necesitar el... Era acá, ¿no? Bien. Linternita. R. Con lo lento que soy espero que estos bichos... No sé. Pero... ¿Me estás cargando? Lo que me preocupa es no tengo tanque de oxígeno, ¿eh? De repuesto. En case of emergencia. O que me parezca otro bicho gigante con el que tenga que pelear. Y con sobrepeso. Él seguía looteando. Un arpón de veneno con más daño y el elemento veneno. Y este... No me puedo desarmarlo porque estoy full. No me puedo llevar esto tampoco. Un pico, no. No me interesa llevarme eso. Me estoy yendo a cualquier lado, ¿no? No, estaba bien. Por acá era, ¿no? El camino. Reza que sea por acá el camino porque no tengo ni idea. Otro pico más me dan. Muy bien. ¿Qué es eso? Eso es nuevo. Acá hay un ingrediente que no me lo voy a poder llevar. Saludos. ¿Y en serio llegué al fin de acá? Joder. ¿Me equivoqué en serio de ruta? Uy, qué jugado que estoy con la nafta. ¿Poneme combustible, amigo? Vean lo que soy. Soy una tortuga. Y no de marra, justamente. Pasé por acá y no tenía que pasar por acá. Bueno, igual tengo un arpón de veneno de repente. Siempre me mando por donde no es. ¿Puede ser? Tengo que ir bajando un poquito más, ¿no? Demasiado ambicioso había sido. Ojo con el combustible. Ojo con ese que me va a pegar. Ah, acá tengo combustible. Mirá, me viene bárbaro. Erral, ¿eh? Muy bien. Dale, ¿cuándo? Esta vida tenés, amigo. Menos mal. No, no, no te quiero. ¿A este también lo puedo matar o qué? Mirá cómo me está mirando. Me está midiendo, ¿eh? Mirá. Muy bien. Recargamos las balas. Ah, es acá abajo. Siempre. ¿Cómo te baitean con eso para el otro lado, eh? O es para acá también, ¿eh? ¿Para dónde es? Para acá, supongo. Porque por el otro lado era donde estaban heridos. Estaba la cueva esa donde estaban heridos. O era donde estaba el delfín. Creo que era acá, me parece. No me podía haber dado un brazalete la otra fulana para sacar esto. Esto de la linterna, me pone loco. Mirá que dije que era la última vez que quería que me iban a hacer esto y... No sucedió. Decí que ahora estoy más cómodo para llegar a más profundidad. Eso no me lo voy a poder llevar. Estas flechas no eran. Eran para la izquierda de las flechas, ¿verdad? Ya no me acuerdo si me entré por lo de las flechas o no. ¿Un tanque de oxígeno, por favor? ¿Qué es esto? Un látigo de serpiente marina. Ok. Que envenena. No, 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 no. No, no me jodas. No me jodas. ¿Cuánto aguanta este bicho? Me mata. 88. ¿De dónde voy a sacar oxígeno? No tengo ni idea. Por lo menos maté al bicho. Ah, pará. Lo que sí podría ser... Este me estaba apuntando, mirá. Me estaba midiéndose. Te pido por favor un poco de oxígeno. No me jodas. Es acá abajo. Dame oxígeno, por favor. Tiene que haber un tanque de oxígeno ahí. Bueno, llegué por lo menos. Llegar, llegué. En este montón de rocas se están moviendo. Un pulpo. Como si no era suficiente. ¿Tengo que seguir al pulpo? ¿Qué onda? Eh, pero si el pulpo de la otra vez se está tirando tinta de nuevo, esta vez no dejaré que se escape. Ya lo verás. Sí, genial. El retorno al pulpo. Todo bien, pero me estoy quedando sin oxígeno, amigo. Ah, no puedo más. Con mi cruce. Ah, tengo que tirar más rocas. No, no, no va a pasar. Uy, estoy re jodido. Pará, ¿tenía que hacer sí o sí eso? Qué jodido que estoy. No hay nada de oxígeno. Son unos desgraciados. No, me tiraron una, eh. De oxígeno. Y encima me apareció el bicho ese ahí. 65 de oxígeno. Estoy en las últimas, amigo. ¿Saben quién se va a dar? Adivinen. Genial, el cambio está espejado. Voy a entrar, pulpito. ¿Cómo te atreves a llenarme de tinta dos veces? No dejaré que te vayas, Rosita. Le pere a Bancho que prepare bolitas de pulpo. No hay ningún tanque de oxígeno. ¿Entendés que no hay ningún tanque de oxígeno? Vaya, se vuelve a escapar. Es muy rápido. Chao. Se le ha caído algo otra vez. Siempre deja caer algo. Quizás no sea tan malo como creía. Siga el pulpo. Examina el objeto sospechoso, pero no me lo puedo ni llevar. ¿Entendés? No tengo oxígeno. ¿Me lo puedo llevar sin peso? No, no tengo lugar. No me lo puedo creer. ¡Ay, Dios! ¿Qué hice con la carne de tiburón? Dios mío, pez globo. 3 kilos. 4 kilos de sepia. 7 kilos de gran barracuda. Son 14 kilos. Estos están muertos. Estos están muertos. Estos están muertos. Deshacer. Todos estos que están muertos no sirven de nada, chao. No sé para qué los maté a estos, la verdad. Es echar. ¿Cuánto estoy de equilaje? 68 kilos. Y tengo carne de tiburón tigre. 15 kilos de carne de tiburón tigre tengo. Rape Atlántico 5-5. Bueno, se va el rape, chao. Saquemos esto y esto. ¿Cómo estoy? ¿El equilaje? ¿Dónde está el equilaje? Acá, 61. Bueno, listo. Ah, esto me lo puedo llevar ahora. Parece un artilujo. Tendré que identificar la superficie. El retorno del pulpo. Misión completada. Me imagino que tengo que seguir para acá abajo. Sí, mirá, mirá, mirá. Uy, me abrió el camino acá abajo. 50 kilos. Has vuelto, humano, temía que hubiese zampado un tiburón entre ahí y las volvías. Su forma de hablar me sugiere algo. Creo que podré sacar la estaca si uso los guantes de buceo del Dr. Bacon que vive en la superficie. ¿Me podés dar? Un segundo, dejadme que pruebe tirar. Está bien, yo tiro. Aviso, te quedas sin aire, ya lo sé. Con lo último que tengo, eh. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tomá, listo. Me quedo sin aire, pero ya esto está cumplido. Esto. A lo sumo, el tiburón ese sabe dónde me voy a meter. Lo que pasa es que para acá. Ahora... Uy, acá tengo... Tengo oxígeno, por favor. Dámelo. Ha surtido efecto, pero no el suficiente. Creo que podría conseguir en un intento más. Humano, aquí tienes otro montón de rocas. No hay un dispositivo móvil, tendré que echar un vistazo antes. Madre suya, es imposible este juego. Dame esto. Listo, ya está. Lo que es encontrar un poquito de oxígeno, eh. Te salvo a la vida, eh. Decime que hay un tanque de oxígeno acá adentro también, por favor. Ah, mira, hay más oxígeno ahí después. ¿Un propulsor? Estoy como quiero, eh. Decí que tuve que desechar carne que era importante, pero bueno. Por este lado no puedo hacer nada. Tendré que intentar dar la vuelta. ¿Por dónde das la vuelta? ¿Por acá? Ah, ok. Hay un cangrejo. Ahí tengo una bala. Una bala tengo. Prefiero usar el arpón venenoso. De repente, me voy a llevar lo que esté acá, eh. Tengo suficiente quilaje. Bueno, me llevo la sal, seguro. Se murió. Me podría llevar eso. Pero me hace que tenga más quilaje. ¿Cómo se llama eso? Es lo último que tuve. Así que... Ah, mirá. Si voy más rápido. Perfecto. Centella o no sé cuánto se llama eso, ¿no? Acá está. ¿7 kilos? ¿7 kilos? Vamos, pará. Por favor, marcarlo y deshacéste eso. ¿7 kilos? ¡Puah, puah! ¡Ah! Pero... No, no lo puedo creer. Tengo la mala suerte, pero de la vida, eh. Y encima te quedo electrocutado. Igual está bien, me curo. Dale, no importa. Eso explota. ¡No, pero explotá en otro lado! Ahí está. Fenomenal. La estrella esa me la llevo, seguro. Voy a dar una linterna ahora. Ah, no, pero ya tengo linterna. Voy a dar una linterna, ya tengo, eh. Un pico, me da. Yo creo que el pico probablemente sea importante también. Estoy seguro, porque si no, porque te daría un pico ahí. Ah, me dio el pico como arma. Ah, el pico lo podías tener así como arma directamente. Ok, ok, ok. R. 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 Me voy a dar las piñas con esto. Este te explota en la cara, eh. Ah, si le pegás dos veces... Mira, me pegó el otro de atrás. Tengo una mala suerte. Es que estoy en el mismo lugar que antes. Me estás cargando. No lo puedo creer, ¿era por acá? No era por allá abajo. Había por acá una salida también. Me di toda la vuelta a la manzana y por acá era mucho más rápido. ¿Lo podés creer? Voy a llevar ese hipocampo por bronca nada más. 61 kilos tengo, eh. Acá hay un ingrediente muy mayor también. Las partecitas de esta también. Acá hay una roca, eh. Igual hay un clavo. Perfecto. Hay una estaca en la parte de atrás. Si tiro ella... Bueno, muy bien. Vamos, vamos. Sucker. Tire, 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 tire. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Caiga, rocas. Boom. Aplastaron a todo el pueblo marítimo ese. Genial, humano. Ya tenemos camino que seguir. Eres más útil de lo que pareces. La aldea está muy cerca. Pasa por el agujero que acabas de hacer. Yo iré delante. Espera, ¿puedo irme ya, no? ¿Tú te escuchas cuando hablas? ¿No te preocupes en la integridad de ramo? Además tengo acá algo que pedirte. Me gustaría que vinieras a la aldea con nosotros. ¿Yo a la aldea del pueblo del mar? Sí, hay un motivo por el que me acerqué al mar de los humanos. Tengo una petición. Ah, vale. Ok. Ve a la carretera de acceso. Muy bien. Muy bien. R. Perdió el propulsor. Madre suya. ¿Cómo estamos? Tremendo. Hola, amiguitos. Me está dando muy malas vibras. Tengo miedo. ¿Qué juegas? Uy, mirá el bicho. Eh, se da. Algo acaba de rozarme. En serio. En serio. Tengo un coso fosforescente. Humano, adelántate. Hice nuestro vigía. Pero esto es muy oscuro. Me dice. Esto le hace a la gente que pueda haber algo peligroso ahí dentro. Uf, menos mal que mejoré el traje. Porque cada vez más abajo me están yendo. Están yendo a ir, dije. Muy bien. Examina la carretera de acceso a la aldea. Sumo que para la derecha estimo, ¿no? Sientes la presencia de una criatura peligrosa. ¿Quieres entrar? No. Dame municiones, por lo menos. 156. Bueno, igual cuando entras ahí. Ganás si o si adentro te dan municiones. Adentro te dan municiones. Adentro te dan municiones y te dan una arma de última. Igual la arma es bastante buena. Tengo la de veneno. Si quisiera envenenarlo y para que le vaya haciendo daño también. Dale, va a entrar. Dale, madre suya. Me hacen pelear contra un bicho. Y estoy cargado con... Bueno. Podría haberme descargado un poco más también, ¿no? Porque estoy en amarillo. Igual no sé si... Cuada marina de las profundidades. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantos restos de este tipo a esta profundidad? Exacto. De esto me tenía que agarrar, supuestamente, ¿no? Esto va a ser un parto. No va a ser fácil esto, ¿eh? Mirá lo que ese es. O no, otra vez esas vibraciones. Tiene que haber algo aquí. ¿Por qué me dijo que viniera solo? Voy cerca de las anclas, señor. Chantes te explicaron las anclas por algo eso. Bueno. Hola, ¿cómo le va, señor? ¿Bien? Wolf. Ill. ¿Qué es esto? ¿Existen anguilas? ¿Lobos? ¿De este tamaño? Creo que no puedo correr. Es igual. Derrota a la anguila. Ok. No hay problema. Pero, ¿cómo me agarro de ahí? Le trata de pegar por algún motivo con esto. Porque no tiene más balas. No tengo más balas. ¿En serio? ¿Y cómo le he derroto si no tengo balas? Acá abajo, acá abajo, acá abajo, acá abajo. Hay un arma nueva también. Uf, parece muy fuerte. Le brilla la cola. Este punto parece ser débil. Que el resto del cuerpo. Acá es donde le tendría que pegar, ¿no? Bueno. Ok. Buen punto. Buen punto. Buen punto. Me voy acá arriba, si me permitís. No, pero. Dejame agarrarme. Pero dejame agarrarme. Ahí está. ¿Qué va a hacer ahora? Tengo suficientes balas. Sí. Tengo una linterna también. ¡Ah! No sé ni por qué no me está pegando. Ahora se la... Lo hace todo en secuencia, ¿no? O sea, ahora viene esto. Voy por acá abajo. Me pegó. Muy bien. Sólido. Es el momento de pegarle a la cola. Le podés pegar dos veces. Le podés pegar dos veces. Acá me tengo que agarrar ya mismo esto. No, botón derecho. Botón derecho. Botón derecho. Botón derecho. Buscarla. ¿Qué iba a hacer ahora que me olvidé? Ahora... Ah, ahora viene allá al fondo, ¿no? No sé por qué me agarré ahí, pero me sirve. Me tiran un tanque de oxígeno. Me sirve también. Viene de este lado, ahora. Ok. Me pega, me pega. Disparale. Disparale dos veces. No. Bien, botón. Me sirve. No. Ay, porque no llegué. Acá te tenés que agarrar de acá arriba. Otra vez. Hice la misma estupidez. Ok, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Necesito el oxígeno. No, eso no. Esto necesito. Subí. Subí, 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 subí. Esquívalo. Madre de todo. Ahora me viene por alguna de las puntas. Ahí está. ¿Cómo lo esquivo? ¿Cómo lo esquivo? Viene y... Oh, me pegó. Tengo que subir a la cola a pegarle dos veces. Tengo tiempo, tengo tiempo. Con calma. Los gané. Uf, ¿cómo puede ser tan grande una anguila lobo? Estaba a punto de entrar y derrotarla. Parece que ha llegado tarde. Sí, suam. Callate, suam. Jajan, eres más fuerte de lo que querés, humano. ¿Ves ese enorme o importante allí? Es la entrada de nuestra aldea. Ves primero, humano. Ok. No me va a dar el peso, ¿no? Me va a llevar todo. No voy a dejar nada. 68 kilos. De puro amor tengo. Fiu, por fin hemos vuelto al pasadizo de la entrada de la aldea. Tienes la llave, ¿verdad, Ramo? Ay, no. Me dejé la llave en... Era broma. La tengo aquí en el bolso. Uf, pensé que me pediría que te llegara a otro sitio. Metamos la llave y volvamos a la aldea. Era fija, sabía que jugó bien y jugó ahí con el chiste del baiteo. Dale, no abrimos nunca la puerta. Quiero entrar al maldito pueblo. Era una choza. Estará preocupado. Cobra afuera que hace como tres horas que estamos bajo el agua. Aldea del pueblo del mar. Guau. Así que esto es... Jaja, así es. Esta es la aldea del pueblo del mar en la que vivimos. Y pensar que existe un lugar así abajo del mar. ¿Vienen los guardias? No, pará con todo lo que pasé. Un momento. ¿Cómo? ¿Cómo ha llevado aquí un humano? ¿Es Ramo y Suam o secuestró a este humano? Tenzin nos espera. Lleva días sin pegar ojo preocupado por ti. Es difícil de explicar. Jaja, permíteme. Rescate a Ramo después de que un calamar la secuestrara. Mira, déjalo y llévame con mi padre. Será más rápido que se lo explique a él. Sí, sí, sí. Increíble. Unbelievable. Unbelievable. Una civilización submarina. ¿Has descubierto la aldea submarina? Nos dice. Casa de Tenzin. Son como medio asiáticos, ¿no? Medios orientales. El amor del padre por la hija. Que finalmente estaba. Está preocupado por los mares. Es Ramo. Mi hija. ¿Dónde estabas, preciosa mía? Tu papá. Tu papá casi se muere de la preocupación. ¿Estás herida? ¿Te han hecho daño a los humanos, hija mía? Un momento. ¿Quién es este que te acompaña? Pensaba que venías con un manatí. Pero se trata de un humano. Manatí que antes habla de eso. Manatí es un mono, no sé. ¿Qué está pasando aquí? Me debes una explicación. Sabes que últimamente han pasado cosas extrañas aquí, ¿verdad? Por ejemplo, los temblores o el hielo que se está derritiendo del árbol sagrado. Por supuesto, Ramo, has estado estudiando las causas. Han pasado dos años y saben que nuestra tecnología tiene sus límites. Bueno, es que hemos perdido los textos ancestrales y tenemos que desarrollar nuevos métodos. Padre, no podemos seguir esperando sin más. Los humanos son egoístas, pero su tecnología es poderosa. Necesitamos su ayuda. No, con los humanos no. No son de fiar. Ensuciaron nuestro hogar y cazaron a los de nuestra especie para exhibirlos. Son criaturas retorcidas que quieren cazarnos y robarnos. No podemos aliarnos con gente de esa. Tiene razón. Pero se está cayendo bajo el rancho, así que no tiene muchas posibilidades tampoco así. Otro gran temblor. ¿Lo ves? Si no hacemos nada, ocurrirá una desgracia. Cuando me atrapó el calamar gigante de las aguas humanas, él, Dave, me ayudó. Su guam nos contó antes que fue él quien la salvó. Prueba a preguntarle. Todos los humanos no pueden ser malos, ¿verdad? Bueno, quiero decir, incluso si yo quisiera hacer esto, los aldeanos no lo aceptarían. Recibir ayuda a los humanos. Nadie le daría veracidad. Si este hombre consigue ganarse la confianza de la aldea, me plantearé tu sugerencia. La confianza de la aldea. ¿Cómo podríamos conseguirla? Y si hablamos con los aldeanos para saber qué necesitan, de acuerdo, el viaje de hoy debe haberte dejado exhausto. Humano, vuelve mañana, entonces escucharás las peticiones de los aldeanos. Espera, si ni siquiera he aceptado aún, ¿cómo se supone que llegaré hasta aquí? Un teleport, dame un teleport, dame un teleport, dame un teleport, dame un teleport. Una petición del pueblo de mar. Capítulo 3 empezó. Dame un teleport, dame un teleport, dame un teleport. Como hace yo a mi hija Ramo, supongo que no sería propio de mi gente ignorar tus necesidades aunque seas humano. Usa esto. Es un espejo. Teleport. ¿Qué es esto? Parece un espejo normal. Es un espejo del pueblo del mar. Una vez instalado, te permitiré viajar a esta aldea en un instante. Wow, ¿y eso es posible? Distintos desastres han causado nuestro declive, pero nuestros ancestros contaban con una civilización muy avanzada. Por desgracia, ahora solo nos queda alguna de sus reliquias. Como sea, instala esto en tu pueblo y podrás venir a la aldea cuando lo necesites. Reconocerá tu rostro, así que solo podrás usarlo tú. También funciona con la luz del árbol sagrado o con la luz solar, así que solo puedes usarlo durante el día. Ah, también voy a darte un mapa a la aldea, te ayudará a encontrar a los aldeanos. Un dispositivo de teletransporte es alucinante. Por ahora tendré que volver al barco con este espejo. Ay, no, me jodas que tengo que volver a pie, a nado. Eso va a ser un parto, volver a nado. Ay, no, me volvió directamente, qué alegría. Y tengo el rifle francotirador. Funciono, que esto lo hice hace como 40 minutos, más o menos. 29 minutos. Uy, mirá la cantidad de cosas que me traje, espectacular. Está el amuleto que saqué del pulpo en el camino, del calamar. Amuleto de arma de pulpo. Amuleto de arma misteriosa que se le cayó al pulpo. Quizás ocurra algo si lo ponemos en un arma. Equipar el objeto ahora mismo, sí. Aumenta el daño a base del arma en un 15%. Finaliza el día y prepáralo todo de mancho sushi. Supongo que instalaré el espejo del pueblo de mar en él. Dijo que con esto podría volver a la aldea del pueblo de mar durante el día, ¿no? Pues volveré mañana. Oh no, mira qué hora es. El mancho sushi ya debe estar abierto. Debería pasarme y ver si ha pasado algo destacable. No, no me deja. Esto es un non-stop. Vaya, parece que he llegado demasiado tarde. Debería limpiar un poco. Perdí el día de mancho sushi. Hola. Eh, yo sí. ¿Qué haces aquí? Terminé de trabajar. Pasaba por aquí y he visto que, aunque era tarde, las luces estaban encendidas. Parece que mancho ya se ha ido a casa. Parece algo cansado últimamente. Me preocupa que enferme. Jeje, aún así me alegro verlo trabajar con tanto ahínco de nuevo. O ahora que lo pienso, escuché que dejó la cocina un tiempo debido a cierto incidente. Sí, en aquel momento pensé que no volvería a cocinar. Me pregunto qué ocurrió. Jeje, bueno, no es ningún secreto. Solo prefiero no mencionarlo del antebancho, por si acaso. Si sigue siendo un tema delicado para él. Tengo mucha sed. ¿Me sirves una birrita, amigo? Tráeme una birrita. Tomate, sí, una birrita. Veinte de espuma, perfecto. Ainz, nada tan reconfortante como beberse una cerveza después del trabajo. Estas vistas del mar de noche sientan aún mejor con una cerveza en la mano. Voy a hablarte un poco sobre Banchi y sobre por qué dejó de cocinar una temporada. Fue hace doce años. No sabemos la historia de Banchi también. Esto es non-stop. Dice, este es el Dungeon Hotel, donde trabajé hace doce años. Es un hotel de cinco estrellas con mucha experiencia y una gran historia. Parece un poco viejo, sí, pero en ese momento la calidad de su comida y su servicio eran excelentes. Josie, ¿podemos hablar un momento? ¿Qué ocurre? Resulta que una clienta problemática nos ha hecho una reserva. ¿Una clienta problemática? Te suena a la actriz Louise Crawford. Tenía una reserva en el hotel. ¿Qué tengo que decir? Hotel encargado, Louise Crawford. Hotel. El Dungeon Hotel es un hotel de lujo que goza de años de experiencia e historia. Antaño nuestras instalaciones alojaron a personas nobles. Además, también ha aparecido en numerosas películas célebres. Muchas personas buscan esa especie de nostalgia que nuestros servicios ofrecen y para nosotros su calidad es lo más importante. Encargado. El encargado llevó trabajando en este hotel toda su vida. Es como si encarnara su historia. Tenía un vasto conocimiento sobre el código de etiqueta de las clases altas de cada país y estaba muy acostumbrado a lidiar con las altas alcurinías. Muchos clientes VIP querían sus servicios. Louise Crawford. Era una estrella de cine con una extensa carrera. Su papel de espía en una de sus películas más famosas, El Piso 42, fue impresionante. Sin embargo, parece estar en una mala racha, ya que sus últimas películas no han ido con mucho éxito. Debido a que Louise Crawford puede ser muy timiquiquisis. Pero somos un hotel de gran calidad avalado por años de historia y experiencia. No creo que tengamos ningún problema con su visita. Jaja, así es. A nivel de servicios y personal, este hotel no tiene rival. Además, hemos ganado muchos premios. Una cosa, no he oído los rumores sobre ella, ¿verdad? ¿Qué rumores? Echo un vistazo a esto. Esto es, no solo tiene fama como cocinera, sino también como gourmet. Mira esta reseña que publicó hace poco en una revista de viajes. Podría parecer un relato de su viaje, pero en realidad solo critica al hotel en el que se alojó. Los Gloria Hotels son de los mejorcitos, pero ella le dedicó esta reseña tan dura. Sacar los trapos sucios hace que una persona parezca más, como decirlo, profesional. Todos sus textos son más o menos así. ¿Qué sugieres que hagamos, Josie? ¿A aceptar la reserva, supongo? Supongo que no podemos rechazar su reserva, aunque sea por no dañar la reputación del hotel. En ese caso, debemos pensar cómo atenderla. Aceptaremos su reserva, pero también pensaremos formas de complacerla. Supongo que tienes razón, ¿tienes alguna idea, Josie? ¿Estoy jugando una historia flashback, retro? Los puntos fuertes de nuestro hotel son su gran experiencia y su historia, así como la calidad de su servicio. Estos elementos serán claves a la hora de complacerla. ¿Ha reservado una suite? Sí, en efecto. Necesitamos habitaciones implacables y servicios que se ajusten a sus gustos. Los trataremos como a una VIP. Investigaré las bebidas y los caprichos que le gusten más. Los colocaré en las habitaciones mientras examino su estado. ¿Y sobre quién la recibirá? Supongo que me tocará a mí. Sí, gracias. Nadie sabrá lidiar con una clienta tan complicada como tú. Tu dilatada experiencia como cliente VIP te hace perfecto. Estoy más nervioso de lo normal. Sobre las comidas, había pensado en ofrecer el buffet para el desayuno, pero tendremos que prepararle un menú para la cena. Una... francesa, ponele. Nuestro hotel sirve una comida francesa fantástica. Es el orgullo de Dungeon Hotel. Le prepara un chef que cuenta con varias estrellas Michelin. Pero ha llegado en el peor momento. Nuestro cocinador principal está en Francia en un viaje de búsqueda culinaria. El Soul Chef ha ocupado su lugar y también cocina de maravilla. Sin embargo, esta clienta es una mujer muy difícil. Hagamos comida japonesa. La comida japonesa del Dungeon Hotel nunca ha sido su punto fuerte. Solo servimos udon o donburi. Estábamos creciendo exponencialmente. No obstante, desde que contratamos a Bancho, hemos crecido aún más. Bancho destaca por su habilidad para reinterpretar ingredientes. Hace poco su comida apareció en una revista extranjera. Quizás sea nuestro as bajo la manga. Eso significa que la comida japonesa es nuestra mejor baza. Nuestra mejor carta, ¿no? Aún no sabemos si podemos confiar del todo en él. Creo que lo hará bien. No podemos negar la destreza de Bancho. No obstante, un gran defecto suyo es que no tiene en cuenta las preferencias de los clientes. Solo le preocupa que las personas descubran nuevos sabores. Eso es lo que impulsa su creatividad, claro. Pero en este caso, no nos será muy útil. Al fin y al cabo, estamos hablando de Lewis Crawford y de su famosísima exigencia. En este sentido, tienes razón. Sin embargo, creo que lo mejor que podemos hacer ahora es intentar convencer a Bancho. Estoy de acuerdo. Mucha suerte, Josie. Esto fue lo que pasó, efectivamente. Y Bancho la de haber pudrido infinito, ¿no? Bancho de joven. Bancho, ¿estás ahí? Josie, ¿qué haces aquí? Qué bien que te encuentro. He venido a consultar el estado de la petición del encargado. Mira todo lo que quieras. Solo es una cocina para comida japonesa normal. Se volvió... ¿Se volvió el coffee talk esto? ¿Se volvió una novela visual? Bancho era un hombre peculiar. Apareció un día de repente con su currículum en la mano diciendo que había estudiado en Japón. Todos los locales de sushi que aparecían en su currículum eran de máxima categoría. Pero no duró mucho tiempo ninguno. Me dijo que se cambiaba de sitio en cuanto hubiera aprendido lo suficiente. El encargado habló con él durante un largo tiempo y luego lo dejó a cargo del equipo de comida japonesa. Siempre estaba en la cocina ocupado con algo día sí y día también. Cuando no había clientes estudiaba platos por su cuenta. Odiaba que lo interrumpieran. ¿Estaba practicando? Bueno, sí. Practicar sin fin de intentarlo miles y miles de veces. Practicar sin parar es la única forma de obtener buenos resultados. Entiendo. Bancho, he oído que nunca te saltas una práctica. Que alivio verte trabajar tanto, la verdad. ¿Qué quieres decir con qué alivio? Bancho, ¿te gustaría intentar cocinar para una clienta VIP? VIP. Así es. Va a venir una clienta que podría mejorar nuestra reputación o que podría dejarla por los suelos. Se llama Lois Crawford. Es una actriz famosa por sus exigencias pero también es una crítica culinaria. ¿Cuál es el servicio? Hace un año te uniste al Dungeon Hotel. Nuestro equipo de comida japonesa, que nunca ha sido nuestro fuerte, ha recibido mucha atención en muy poco tiempo. No podemos negar que tus aportaciones a este respecto han sido clave. No obstante, eso significa que también llegan clientes que requieren un trato especial. ¿Quieres decir que tengo que intentar complacer a una mujer tan exigente? ¿Louis Crawford? Sí, esto es importante porque la reputación del Dungeon Hotel está en juego. ¿Qué opinas? Para mí la cocina siempre ha sido una batalla conmigo mismo, no con los demás. Mi objetivo siempre ha sido preparar una comida perfecta. Esto no va a cambiar la comida, la coma quien coma. Me invito a usar los mejores ingredientes disponibles en el mercado y buscar la receta más apropiada. Si eso te parece bien, estupendo. De acuerdo, te dejaremos que elijas los platos individuales, Bancho. Sin embargo, sí me gustaría ayudar a la hora de servirle los platos a nuestra clienta. De acuerdo, en términos de presentación de los platos, tú eres la experta, yo sí. Una tabla de sushi. Una tabla de sushi incluye distintos tipos de sushi en un orden determinado e intercala varias guarniciones. Nos permite usar el sushi de forma que los clientes prueben distintos tipos de pescado. ¿Qué piensas sobre este plato? Es tu especialidad. El método me es muy familiar, sin embargo, no creo que es demasiado común. Si optamos por una tabla de sushi, podremos preparar sushi de atún de moreno, chio común o de Hollywood de Japón como plato principal. Es temporada de Hollywood, de hecho. Sin embargo, no conseguiremos impresionarla. Comprendo. ¿Cómo será una cena? Creo que lo mejor es preparar un menú en vez de un plato único. Quizá lo mejor sea utilizar el formato de menú occidental, aunque diferiría un poco del método tradicional. Creo que podría ser un menú con una sopa, un aperitivo, yajimi, guarniciones, sushi, tempura y un postre. ¿Qué opinas? No es mala idea. ¿Y qué harás para cada plato? Bueno, empezaremos con la sopa. Unos minutos después. Sí, creo que cazará el sushi. Llegó la tempura, supongo que es lo más lógico para sus gambas, pero será difícil dejar huella con este ingrediente. Por ahora los platos son muy normales, tenemos que darles algo de gracia. He estado investigando sobre este mismo tema, a ver qué te parece esto. Parece que tienes una buena idea, te escucho, tiburón. Estoy pensando en hacer un plato con una cabeza de tiburón, el que sabe hacer como un tiburón, pero son comestibles. El tiburón es un pescado con mucho sabor en esta época del año cuando engordan lo que potencia su sabor. Nos había dicho que era el plato que se lo debía y con el que la había pudrido. Me parece que la pudriera con ese plato. La carne de sus carnelillas tiene una textura gelatinosa ideal que recuerda tanto la carne de res como la de pescado. Pero el tiburón no es un ingrediente más exótico, no deberíamos usar un poco más habitual. Sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de Luz Crawford. Una comida buena impresiona a cualquiera. Cualquier persona que le dé un bocado sabrá que se trata del mejor plato que van a encontrar en esta temporada, en esta zona. Le daré un par de vueltas, no me convenció mucho la idea. Bueno, no puedo evitar pensar que no es tan buena la idea, mancho. Si le sirves ese plato y las cosas se tuercen, las consecuencias no te afectarán solo a ti. Tanto al encargado como yo asumiremos responsabilidades por ello. Al fin y al cabo viene al Dungeon Hotel, no un restaurante dirigido por ti. Un hotel debe intentar ofrecer la experiencia más tranquila y presentará posible para sus clientes. No se puede dejar que nadie estropee esta experiencia ya que el hotel saldrá perjudicado. Pero nada garantiza que vaya a odiarlo. No solo darle un bocado, sabrá que es una de las mejores comidas que he probado. Siempre hay una excepción a la regla, al fin y al cabo es una persona extremadamente meticulosa. Suena pena pero lo comprendo. No optaré por las gambas en tempura, aunque no puedo compararse con el sabor del tiburón. Van a presentar un tiburón igual porque es bancho. Ahí aparece Lewis Crawford en el hotel. Ahí el encargado la recibe. Somos todos felices y contentos. Por aquí señorita Crawford, gracias. Este es el chef que le prepara la comida de hoy, bancho. Es más joven de lo que esperaba, me imagino un chef con algo más de experiencia. Vaya, no eres muy hablador, ¿no? Quizás mi apariencia te haya dejado sin palabras. Jaja, parece un poco nervioso pero sus habilidades son inmejorables, se lo aseguro. Entonces no pude esperar a probar la comida. Recuerdo que para ser un hotel tan antiguo el servicio era bastante bueno. También me gusta la moqueta y los cuadros de las paredes. Los muebles de la Gloria Hotel tenían un toque quiche que no me convencía. Aunque eso de no contar con gimnasio es toda una sorpresa. Para mantener a mi figura debo hacer deporte todos los días. Nuestra intención era que su estancia fuera la más relajante posible. Cada persona descansa a su manera. Bueno, al menos las instalaciones de los baños eran buenas. Me contentaré con eso. Y bien, ¿qué cenaré? Una serie de platos japoneses. Aquí tiene el menú. El primer plato es... Pargo al vapor y sopa de boniato, ¿no? ¿Era? Se trata de un plato al vapor compuesto de pargo al vapor y huevas. Que luego se hacen al vapor con guarnición de boniato. En la sopa el pescado es el protagonista. Eso es una sopa japonesa. Tiene un sabor simple pero tiene un toque algo picante. Qué interesante. Ese es el sabor de shijimi. Ese aroma lo proporciona un condimento hecho de 7 especies distintas. Y el próximo plato es... Cabeza de tiburón. Por favor. Cae con la cabeza de tiburón. Cabeza de tiburón. Así que falta la tempura y el postre. ¿De qué es la tempura? Espero que no sea de gambas. Es el tipo que suelen servir con arroz. No cabe duda de que el postre será la típica fruta. Supongo que ya he probado todo. Interpretar sus reacciones es muy difícil. ¿Habremos acertado? Y bien, ¿le ha gustado la comida japonesa que le hemos preparado? Bien, supongo que es tan buena como esperaba que fuera. Imagino que podría venir de vez en cuando a comer. Pero ¿por qué me molestaría en ir a un hotel que sirviera comida mediocre? Ja, bueno, estoy seguro de que nuestra comida es mejor que la de muchos restaurantes. La sopa de pargo me ha resultado interesante, pero poco más. Era una sopa de pescado con un regusto picante. Encima la coronaba un trozo de boniato pegajoso. Pua, no me ha gustado su textura. Oh, vaya, la comida japonesa no le gusta a todo el mundo. Deberíamos haberle preguntado si era el caso. Lo sentimos, acepte nuestras disculpas. Es igual, la comida no estaba muy buena, pero al menos era sana. Este hotel ni siquiera tiene gimnasio, así que al menos la comida debería ser sana. ¿Me permite hacer un comentario? Era pudrido. Pancho, dice Josie. Deje que me presente de nuevo. Soy Pancho, el cocino principal del hotel. Las palabras no son lo mío, así que la he escuchado atentamente. No obstante, es imposible seguir callado. O, ¿tienes algo que decirme? Se supone que tenés la mejor comida de la zona, ¿verdad? Pancho, la señorita Luis, solo... Sin duda. Todo esto es culpa mía. Pero por no servirle comida de su agrado. ¿Me dará otra oportunidad para reparar mi error? ¿Qué? Bueno, soy una mujer muy ocupada. Lo que ha presenciado hoy no son mis verdaderas habilidades. Le serviré un plato objetivamente bueno. Pancho, no te referirás a... Mmm, ¿así que tiene otro plato que cree que cumpliera mis expectativas? De acuerdo, esperaré, pero recuerda que mi tiempo es muy valioso. Más vale que el plato es espectacular. Pancho, ¿no estás pensando en...? ¿Qué pasa, Josie? ¿Hay algo de lo que no me están enterando? Listo. Esta es mi cabeza de tiburón asada. ¡Cielo santo! Esto es... ¿Has freído la cabeza entera? Es un plato exquisito. La carne de la car... De la carrillera no se ha retirado. He optado por freír la cabeza completa para que conserve su suave textura. No probará un plato como este en ningún otro lugar. Es comida de máxima calidad. Hecha con el mejor material posible. Apartad eso de la vista. ¿Cómo podés llamar a eso comida? ¿Pero de qué habla? Pruébelo. Solo un mordisco le garantizo que le transportará el paraíso. Esto no me gusta nada. ¿Es este el tipo de servicio que ofrece el Dungeon Hotel? Todo esto es culpa mía, lo lamento. Pancho, yo sí. Disculpados también. Lo lamento, señora Luis. Debería haber estado más atenta. La comida va más allá de las apariencias. ¿Por qué no quiere probarlo si quiere, señorita Luis? Pancho, ahora no es el momento de... Todo esto está siendo muy desagradable. ¿Es esto algún tipo de cámara oculta? ¿Un castigo acaso? Pagaréis por tratarme así. ¿No creerás que hoy vais de rositas después de esto? Me voy. Dejo mi habitación. Me da absolutamente igual si me cobráis un recargo por cancelación. Me voy. Y ahí la pudrió, Pancho. La había pudriado con la tremenda cabeza de tiburón que en realidad era su plato. Ahora que tiene su restaurante. Después de eso, Pancho dejó su trabajo en el hotel y se fue. Dijo que necesitaba formarse más. Creo que su problema no era tanto la cocina en sí, sino los ingredientes y las técnicas que investigaba. Entiendo. Aún así, sigo admirándolo. Un poco por no dejar de creer que se encuentra en el camino correcto. Supongo que ese carácter de tan cabezota lo que le ha permitido conseguir las habilidades que posee. Pero ahora trabajar contigo se ha lanzado a las redes sociales. Creo que algo dentro de él ha cambiado y eso me gusta. Creo que le haces mucho bien. Siga ayudándolo, por favor. Haré todo lo que pueda para que Pancho siga dedicándose a la cocina. Bien. Bien. Very good. Somos una buena influencia para nuestro amigo Pancho. Pedazo de historia. Me remonto al miércoles 19 del mes 10. Sale el sol. Llama a Udo y dice, señor, hemos recibido la foto que mandó. Oh, me alegra oír eso. ¿Qué le mandé? No me acuerdo qué le mandé. Creo que a mis superiores le gustaría asignarme otra tarea. Se le traigo una foto tan buena como las anteriores. Tengo algo que ofrecerte. ¿Te gustaría unirte a mí y tomar la foto del siglo? ¿Y a qué le gustaría sacarle una foto? ¿Sabes algo sobre las mantas gigantes? Por supuesto, están entre las más grandes de su especie. He visto una de esas magníficas criaturas con mis propios ojos. Bien, pues planeo sacar una foto. ¿Qué te parece? Genial, cuente conmigo. Pero, pero, son animales nocturnos. Así que debemos hacerlo de noche. Necesitamos algo de cebo para traerlas. Señor, yo prepararé mi equipo. De mientras podrá buscar al cebo. No sé de qué se alimentan las mantas gigantes. Estoy seguro de que se le ocurría enseguida. Cuento con usted entonces. Avísame cuándo consiga el cebo. ¿De qué se alimentan las mantas gigantes? No hay nadie mejor que Ellie. En cuanto a ecología se refiere. ¿Y si la llamo? Hay que llamar a Ellie y preguntarle por el cebo. Aparece este porque encontré el pueblo del mar. Dave, ayer no estuviste por aquí. Me tenías preocupado. Tampoco me puse en contacto contigo a través de la radio. Ayer estuve en la aldea del pueblo del mar. ¿Qué estuviste? ¿Dónde? ¿Qué ocurrió? Bueno, verás. ¡Madre suya! Dame un segundo. No te da un segundo el juego. Le contamos todo lo que pasó. Perfecto. Ya veo. Qué envidia me das. Qué experiencia más maravillosa. No sé cómo puedo ayudarles. Pero está claro que tienen problemas con los que lidiar. ¿Por qué no hablas primero con los residentes? Me gustaría ir también. Pero, como has dicho, el espejo del pueblo del mar solo puede usar una persona. Es una lástima. Jaja, vaya giro de los acontecimientos más inesperados. Si necesitas alguna de mis herramientas, no olvides echarle un vistazo a la tienda cobra. Sí, primero tengo que usar el espejo del pueblo del mar para visitar su aldea. Podés utilizar el espejo del pueblo del mar al instante. El espejo funciona con energía solar, por lo que no podés usarlo de noche. Así que, caballeros, empezó el capítulo 3. Si tenemos una fortuna de cosas que hacer. Y un evento de atunes que se nos viene. Que por lo menos tres platitos de atunes vamos a servir. Y algún tiburón por ahí dando vuelta también. Porque, la verdad, nos llevamos un montón de cosas. Y unas aletas violentísimas del bicho ese del anguila gigante que matamos. Tenemos que llamar a Eli para saber cómo atraer al anguila. Para que a la noche le saquemos una foto. Tenemos que ganarnos la confianza del pueblo del mar. Por lo tanto, vamos a tener que usar el espejo para ir al pueblo del mar. Y hacer misiones para la gente del pueblo del mar. Y me gustaría mejorar también el traje de uso de vuelta. Y ver qué otras mejoras tenemos también. Y a la noche vamos a cocinar bien rico y parejo. Porque la última vez no cocinamos nada. Pero, en un día tenemos el evento también. Damas y caballeros. Pedazo de episodio. Hasta nos enteramos el trasfondo y la historia de Bancho. Con Josie. Y con la superactriz Louise Crawford. Que estoy seguro que va a aparecer en algún momento en el bar. Y se va a redimir Bancho. Entre otras miles de cosas que pasaron. Como que ya tenemos acceso directo al pueblo del mar. Damas y caballeros. Hasta que hemos llegado. Nos vemos la próxima. Adiós.